¿Cómo se cepilla? A ver, así, mira Francesc. Lee el cuento, se cambia la ropa, juega con los bloques, se baña, se baña con agua y jabón. Lee el cuento, pasea, mira, come la comida y después se va sentada, se va a dormir. Árboles, perfecto, en el mes de junio, miro Francesc, mira, eso, junio, ahí está junio, muy bien. ¿Y está? ¿Cómo está hoy? ¿Hay sol? No, está nublado. ¿Ponemos nublado? Perfecto. Muy bien, allá. Está bien. Estoy al revés, ahí. Muy bien. ¿Eh? Yo no dije nada todavía. ¿Escucha, Francesc? Ahora, barco. Barco. Muy bien. Ahora, velero. Velero. Ahí está, ahí están los dos, muy bien. Manos quietas, atiendo. Presto atención a lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, muy bien. La... Nena. 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 Muy bien. Come. Manzana. Otra vez. Come manzana. Come. Manzana. Escucha. Come. Come manzana. Muy bien. Ahora, vos sola todo. Dejo las manitos quietas. La... Nena come manzana. Ahora, vos. Súper. ¿Vale? ¿Vale? ¡Súper!